En Nicaragua se continúan llevando a cabo importantes obras públicas, lo que genera oportunidades de empleo al sector construcción, sin embargo las subcontrataciones afectan al trabajador afirma miembro de ese sector. Dentro de toda inversión que hable en un país, bienvenida sea. El problema para nosotros no es tanto eso, porque nosotros por ejemplo vemos una carretera y sabemos que se tiene que hacer, si para eso todos los que andamos en un vehículo pagamos de acuerdo a la ley que fomenta o financia el FOMAC para que hagan esas carreteras y si se abre ese proyecto, bienvenido sea. Si se abre una escuela o un hospital por financiamiento, bienvenido sea. El problema para nosotros es otro. El problema es de que la subcontratación está siendo serio de trago en los centros de trabajo. Las empresas que ganan una licitación debieran de hacerse cargo de ejecutar una obra como se debe con toda la responsabilidad, pero buscan un poco de subcontratistas que muchas veces ni les pagan a los trabajadores. El problema aquí no es de crear una posición negativa, el problema es que los negativos los están cargando los trabajadores y hay que ponerlos en positivo aplicando la ley como se debe, aplicando el convenio, aplicando el código del trabajo y que todos nos entendamos. Asimismo se refirió que se están preparando para sentarse a dialogar con la Cámara de la Construcción sobre la revisión de los nuevos salarios en este rubro. Para tener una posición responsable de buscar una salida y llegar a un acuerdo, también tenés que conocer el mercado. O sea, si uno dice ahorita en este momento, nosotros creemos que tanto se debe de negociar, es como querer ser adivino y obtener una bolita de vidrio, uno que pueda ver el costo económico sin saber qué va a pasar en dos o tres meses. La verdad es que los trabajadores en todos los sectores quieren más salarios y eso está claro, porque el costo de vida está tan alto que ellos necesitan un respiro los trabajadores. Ojalá que pudiéramos llegar a un acuerdo, porque en los centros de trabajo hay dos aspectos que para ellos son duros y eso es, necesitamos más salario para poder comprar un poco más, pero también necesitamos que el IR baje el efecto que está haciendo. Noticias 12, Darlin Tellez.